Tu mañana, by Cachiche. Yo no entiendo cómo los países más desarrollados del planeta están tratando este tema del coronavirus con un nivel de alerta máxima. Miren lo que me escribe Ricardo Sánchez. Italia está cerrado totalmente. Nadie sale y nadie entra. Todo el país. Todo el país. Dice Ricardo también. En España hoy se reunió de emergencia el gobierno. Bueno, para tomar medidas preventivas desde mañana no hay actividad comercial ni clases por los próximos 15 días. Así es. Entonces, yo me pregunto, nosotros aquí con elecciones el domingo, todo el mundo muy chilling, que Cacharín va a dedicar el candidato al vicepresidencial de Leonel con un relajo y todo es una chelcha. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Desde el punto de vista económico, eso no va de un golpe demoledor en el turismo. ¿Dónde están las ruedas de prensa del ministro del turismo? Anunciando las medidas que han visualizado, que están trabajando, una comisión permanente, de evaluación de daño, de mitigación. Yo no veo nada. Yo veo a todo el mundo aquí muy tranquilo. Yo lo que digo ahí es que en todos los países del universo, en todos, donde se ha reportado y no se ha reportado el virus, el coronavirus, la gestión de la coordinación tiene el nivel presidencial. Exacto. En todas partes. No es cuestión de ningún ministro. Y aquí se le ha dejado todo a un ministerio y estamos, como dicen en el campo, a la buena de Dios. Ayer se señaló aquí, en términos de primicia, y se pasó por, y después se hizo eco distintos medios de comunicación, el hecho de la persona que fallece en el estado de la Florida, cuya gobernación del estado de la Florida sitúa que se contagió en República Dominicana. Eso solo salió en este medio. Eso no ha salido en ningún otro medio. Salió después de que lo dijimos, y obviamente ni los créditos quisieron dar en el litigio diario y nada por ahí. Pero el tema es que, en realidad, aquí puede haber un caso de contagio comunitario. Y dije y señalé con toda responsabilidad que el estado, el gobierno, ha cedido a peticiones del sector empresarial turístico de disimular las medidas, pensando en la cotización de paquetes turísticos, no pensando en la salud colectiva. Y sobre esa base, aquí estábamos jugando con candela. Y estábamos jugando con la estabilidad de la paz social, el orden social. Porque un estado de pánico, a nivel de sociedad, eso es inenarrable a las consecuencias. Sale todo el mundo por su propia vía. Se rompe el orden, el estado de derecho, se rompe el orden social. Vamos a salir todos a un supermercado a acaparar. Y ni siquiera vamos a querer ni pagarlo y nos lo vamos a llevar en los brazos. Vamos a romper vitrinas. Vamos a saquear. Eso es lo que busca esta administración. Vamos a contagiar de manera a propósito, a dredes. Eso es. Porque la antítesis de eso, no hemos visto nada. De la antítesis del orden social, no hemos visto nada. Entonces, yo no entiendo dónde están estas autoridades. ¿Dónde está el señor presidente de la república? ¿Dónde está? Yo debo intervenir ahí porque entiendo que ustedes llevan como un ritmo que quizás no es correcto. Primero. Yo le da bienvenida a Federico primero. Buenos días. Feliz martes. Federico. Se va humilde y saluda a Federico. Fíjese, toma una defensa chauvinista de una vez. Mira lo que dice Juanita Pérez que está en Italia en el Facebook. Mira lo que dice. La caravana de las elecciones, eso es lo que cuenta allá. Eso es. ¿Eh? Y todo el mundo evitando, porque no estamos hablando solo del gobierno. Todo el mundo aquí. Porque el sector empresarial debiera ser más preocupado. Señores, ok. Pero su dinero. Vamos. En Europa entero y el mundo entero, los tipos perdiendo millones y millones de dólares. Y gente o tipo aquí recibiendo que no. Vamos a esto, vamos a esto. Para que hagamos un ejercicio real. Primero, claro. Primero. Primero. Si se refirió al tema del ministro de Turismo. Habló del reforzamiento de las medidas, sobre todo en hoteles donde se encontraron casos. Recuérdense que ya se habían tomado medidas con el tema de los vuelos, donde fue consultado el Ministerio de Turismo. Los vuelos directos desde Italia. Se había tomado esa medida. Segundo. ¿En qué otro país, con la cantidad de casos que tenemos nosotros hoy, hay tantas medidas tomadas como en República Dominicana? No lo sabemos. ¿En cuáles? Yo le pregunto. Porque las medidas de Italia comenzaron cuando tenían 700, 800 casos. Y hay que esperar que haya 700 casos. No, pero ¿quién ha tomado tantas medidas hasta este momento? ¿Cuántos casos reportados tiene la República Dominicana? Tenemos cinco. Cinco. Ahí voy. Ahí voy. ¿Cuáles? Seis. Porque hay que incluir la persona de JNMB. Sí, yo lo pasé aquí. Sí, lo de la... Ahora voy. Ahora, ahí voy. Suspensión de vuelos. Sí. Revisión de personas que viajan directo desde zonas afectadas. Áreas de aislamiento en hospitales. Decreto presidencial de compra de cara a equipos que pudieran hacer falta. Y también químicos reactivos para el tema de las pruebas. Comunicación constante con el pueblo dominicano. O sea, ¿dónde más se han tomado tantas medidas en un nivel inicial como en la República Dominicana? En ningún país. Ahí escuchamos la versión del oficialismo. No. Ahora escuchamos la verdad. Ajá, ajá. Aquí tenemos. Sí, escuchamos la verdad. Sin lugar a duda, esas han sido medidas. Sí, verdad. Pero desde una óptica de casos importados. Aquí lo que estamos señalando es, como es la señora de JMMB, como el caso de la señora de Villarriba, que se fue para su barrio, como el caso de la que fallece en Florida, contaminada, contagiada aquí, como el caso de la que vino en la romana y que hubo una segunda persona en contacto con ella también aislada. Porque te tomo un solo caso. También aislada, qué bueno que lo dice. La que está, sí, no, porque yo no estoy tergiversando. La que está, menos con esto, la que está en la señora de Villarriba, ¿quién la buscó al aeropuerto? ¿Quién la llevó del hospital a la casa cuando se fue en prófuga o como sea? Eso se hace en rutas, no necesariamente porque nosotros lo sepamos, porque el primer italiano, el que dio positivo, se hizo un sondeo de hasta quién estuvieron cerca de él y se contactaron en el vuelo. Es decir, el tema de que nosotros no tengamos una información no quiere decir que no hay protocolos que no se cumplieron. Las personas que estuvieron en Wilhelm Resort junto con este fueron dos personas que lo atendieron. Se despachó a todo el personal, pero esas personas fueron examinadas también. Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Cómo tú despachas al personal cuando hubo un contrario? Si tú me preguntas a mí, a mí, porque yo no digo que no, como tú estableces, hay hechos que están ahí. No es que el gobierno no ha tomado ninguna medida. Ha tomado medidas, se suspendieron los vuelos. Si el gobierno no hubiera tomado medidas, tuviéramos 100 casos de coronavirus, señores. Hay medidas, ahora lo que yo digo y lo sostengo. Para mí, para mí, las medidas que se han tomado ahora, yo siento como que el gobierno está muy relajado. Yo veo una alarma a nivel global de niveles insospechados. O sea, hermano, Italia está aislado del mundo ahora mismo. Ahí voy. Entonces, si Italia está aislado del mundo ahora mismo, por ejemplo, yo no he oído la primera medida. Está bien que tú me dirás, no, el tema de la frontera con Haití no es problema, porque acuérdate que Clevino dijo a nosotros que preocupados deben estar los haitianos con nosotros por la cantidad de turistas que llegan aquí. Pero si llega a Haití. Pero si llega a Haití. La profusión será mayor, porque en Haití no hay agua. ¿Cómo tú te lavas las manos sin agua? Las medidas de higiene son difíciles de tomar. Lo que yo digo es para concluir ese punto. La gente que defecan a cielo abierto. Yo quisiera, o sea, a mí me hubiese gustado ver una actitud un poco más acorde, aunque no tenemos la emergencia que tiene Italia, ni tiene España. Perfecto, ahora, porque hay que esperar. Es sencillo. Yo prefiero... Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes para que me la respondan, porque es un asunto de hechos. Ajá. ¿En dónde el coronavirus ha llegado y ha crecido a menos ritmo que República Dominicana? No es la potencialidad, Lía. Y la cantidad de... Está bien, está bien. ¿Pero qué quiere decir eso? Tú tienes la isla más poblada de toda la región. ¿Cuánto tiempo tenemos con el coronavirus? Y ha crecido a menos ritmo que en toda parte del mundo. Proyectado... ¿Pero ha crecido por qué? Por suerte. No. ¿Por qué tú no ves la de Villa Arriba? Pero está bien. Ahora tú me vas a explicar que se pronta por... No, 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 no. La cancelación de los vuelos, el seguimiento... Lo que yo te digo es que... Las áreas aisladas del... Pero eso está bien que se haya hecho. Ahora, lo que yo te digo a ti... Pero no lo podemos criticar todo. No es criticarlo. Pero ¿cómo tú me explicas que esa señora está infectada y la dejaron ir a su casa? Quizás tú puedes decir... Hay negligencia ahí. Pero señor, en China hay más de 200 personas que se fueron a su casa y se murieron después porque le dio el coronavirus. Está bien. Después de salir... ¿Cómo mandarlo esto para su casa? No, esto no es que lo mandemos todo. Lo que pasa es que nosotros debemos hacer un análisis objetivo de que hay cosas que se han hecho... Ah, pero eso lo estamos diciendo. Que hay cosas... No es que no se ha hecho nada. No, no. No es que no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Se han hecho cosas. Podrían faltar una emergencia. Yo dije aquí que una emergencia como esta no nos puede coger de prevenido y que ningún esfuerzo que se haga es mucho. Al contrario. Miren lo que dice la gente porque no podemos ser nosotros nada más, ¿verdad? Ellos están discutiendo aquí. Dice Juanita Pérez de Italia. Si llegan a verse como estamos en Italia será el fin de República Dominicana. Dice ella. Cojan la experiencia de Italia. Si ellos hubiesen tomado medidas más drásticas antes de que murieran ciento y pico de personas, hoy en día no estuviéramos con esta cuarentena. Ayer, por ejemplo, mira, ayer Tiziano Ferro, Nek, Laura Pauschini y otros artistas italianos hicieron un llamamiento a mantenerse en la casa. Ellos comenzaron, utilizaron sus redes sociales, viralizaron el mensaje porque el director del Hospital de Lombardía dice si la gente no acoge la medida de quedarse en su casa, esto va a ser ingobernable. Además, hay que señalar algo importante. El ochenta por ciento de los contagiados, por ejemplo, en China, están en su casa bajo un monitoreo del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque tienen síntomas leves. ¿A qué se llama síntomas leves? El resfriado común. Porque regularmente la criticidad llega cuando se une a una condición preexistente, que era como lo estaba explicando Clevis, temas renales, diabetes, asma, los asmáticos, hay que tener cuidado. ¿Cualquier otro tipo de afección respiratoria? Sobre todo en niños y en mayores de sesenta y cinco años. Ahora bien, todas las instituciones del país, aquí, allá y acuyá, le dicen a la gente las medidas de precaución, lávese la mano, trate de no estar en lugares de mucha aglomeración, estornude y tosa de manera correcta, colocándose el codo. Yo digo, ¿por qué Danilo Medina, presidente de la República, no ha salido en rueda de prensa con el ministro de Salud, diciendo, miren, tenemos cinco casos, por esto, por esto, por esto y por esto? Y desde Palacio vamos a hacer esto, porque Trump lo hizo con el primer caso de coronavirus, y Trump y Xi Jinping son las dos personas, conjuntamente con Putin, más importante de la humanidad, y Xi Jinping cogió para un hospital en China. Porque ellos no son mudos. El de aquí es mudo. El de aquí es un presidente de actos. No, aquí es un hombre mudo. De actuación. Pero tú vas a decir, pero espérate. De eso mismo. De actuación. O sea, Donald Trump. De actuación. De acciones. O sea, Trump, Putin y Xi Jinping son tres teóricos. No lo digo, Víctor, porque cada quien tiene su metodología. No, Elía, no. Federico. Pero para mí es más importante. Pero en una nación como la nuestra. Pero para mí es más importante que el presidente tome las medidas necesarias, y no que salga en una rueda de prensa diciendo lo que ya sabemos. No, vamos, vamos. Aquí se ha preferido. Y señalo dos cosas. Económica las dos. Tú lo que quieres ver el presidente es una rueda de prensa. Tú estarías contento con eso. No, no, no. Mira lo que están diciendo aquí. Mira lo que están diciendo aquí. Mira lo que están diciendo aquí. Es una cuestión de contentura. Dice Mr. McConey en el YouTube. No hay que esperar a que se entienda. La gente sigue dándonos la razón. Pero oiga lo que le dice Vanderlei, Lord. O sea, que Vanderlei es terrible. A Elía le responde. Por mi madre, que aparte de comer cheque, Elía Cornelio debe ser loco. Los temas contra el gobierno no se puede defender. Ojalá sea un familiar tuyo que esté afectado. No, se puede defender. Por la indigencia así. Y es correcto. Pero Vanderlei así no. Y es un punto de equilibrio. Pero se le fue la mano. Pero oiga lo que dice en el Facebook, en el Facebook. Dice Marcos Bonifacio, Dios es quien cuida nuestra isla. Cuando estén en calle, o sea, cuando las infecciones estén en la calle, será que van a tomar las medidas. El único país del globo terráqueo que tiene a Dios en su bandera. Existen muchas brechas humanas en nuestro país por falta de educación. Debemos orar. Solo Dios puede protegernos como nos está protegiendo. Mira, una cosa importante. Las autoridades dicen que hay que lavarse las manos, es verdad. Y que no te lleves la mano a la cara, ni a los ojos, ni a la boca. Pero entonces hay que decirle a la gente que se lave la cara también. Porque es un acto involuntario que a cada momento tú te pases la mano por la cara. Entonces la cara te la va a dejar sucio. Yo tengo que señalar dos cosas, y reitero, si me quieren hacer caso. Ha sido un acuerdo con los empresarios del sector turístico, en donde se le ha dado prioridad a los paquetes turísticos que a las medidas de control del coronavirus. Y segundo, hay un problema macroeconómico porque las medidas concernientes al control de la enfermedad repercuten en la recaudación del Estado y tenemos la gran variable de que el 100% de nuestra deuda externa está en manos de los mercados de valores de Nueva York, cuya característica es la especulación. Y con un caso de cuarentena en la República Dominicana, es el colapsos a razón de día de nuestra economía. A eso es que le teme el gobierno A no tomar las medidas de lugar Podemos señalar prudencia Ahí hay una cuota que le corresponde al gobierno Y en esa línea es correcto Porque es la tranquilidad y el equilibrio económico de todos No de ellos, de todos Ahora, no puede ser netamente extremista Tenemos que girar hacia el centro Salga de lo económico, señor presidente Concéntrese en el orden social también Solo pido eso como un ciudadano al que me quiera acercar Miren, para ahí Tu mañana Bye Cachicha Bye Cachicha